Música Salió a buscar el partido desde el primer minuto Creo que se vio la intención de salir a buscarlo Y bueno, se nos dio un bonito resultado Sale buen gol, también eso es interesante ¿Y la forma como lo celebras? Sí, yo creo que ya tenía tiempo de no anotar Y hoy se me da en este escenario Creo que un bonito momento para mí Estoy muy contento por seguir aportándolo al equipo Sí, yo creo que, como lo mencionaba Creo que el equipo salió a buscar Con la intención de buscar el resultado Desde el primer minuto Se nos da la anotación Eso también condiciona un poquito el partido Y bueno, muy contento porque Logramos un bonito resultado ¿Van con esa anotación a la tercera precisamente Donde participas es una jugada futbolera Donde nace desde el sector allá del propio campo Se gana la pelota y me parece que el mérito es para Javier González Que corre más de 100 metros ahí para la asistencia Sí, claro, creo que el equipo recuperó Creo que durante la semana trabajamos eso La presión tras pérdida y transiciones rápidas Creo que quedó plasmado hoy en ese gol Creo que un bonito gol Sobre todo porque se vio el conjunto del equipo Y la gana que tiene de hacer bien las cosas ¿Qué tal que se siente luego de mucho tiempo Volver a anotar y darle ese triunfo al público? Sí, yo creo que anotar siempre le da a uno confianza Le da la virtud de querer seguir retomando bien las cosas Y bueno, creo que hoy se lo dedico a Dios A mi familia, a mi hijo también Que es una bendición para mí ¿Ya tienen mucho tiempo para celebrarlo? ¿Ya trabajar de inmediato? Porque el miércoles hay jornada contra Misco Sí, claro, creo que a preparar un partido durísimo con Misco Hoy ganó de la misma manera que nosotros Contundente, así que es un rival complicado